Alternativa 92.1 de San Cristóbal Bueno, todos ellos nos permitieron tener nuestra presencia de al día con el campo y la ciudad en el interior El año que viene la vamos a multiplicar a eso Ya hablamos con la dirección de la radio En febrero arrancamos Ya estamos filmando el contrato Queremos aclarar que nuestro contrato es El 32 de febrero Nuestro contrato es de coproducción No tenemos un contrato artístico con la radio No cobramos de la radio Producimos el programa Y vamos a ver si el año que viene empezamos a vender publicitariamente Porque salvo los amigos del litoral que le damos muchas gracias Pero bueno, queríamos imponer el programa Queríamos imponer el programa Antes de que nuestro departamento publicitario salga a venderlo Así que el año que viene vamos a tratar de traer mucha publicidad Porque si no es a levantarse los sábados a las 5 de la mañana Yo la quiero mucho a la audiencia Pero si agarramos una moneda mejor Pero en serio, muchas gracias a todos ustedes Salvador Nazareno Rodríguez Con quien tuve el gusto de encontrarme después de 20 y pico de años En que dejamos de hacer al 10 con el campo del LT10 Ahí estaba él Damiancito Que también estuvo aquí ¿Cómo le aprecio también? ¿Causero? Causero Damian Causero El otro operador que siempre hemos tenido Las chicas del departamento informativo Los muchachos Soledad, Silvina, Gaby Bruno Gracias por estar también con las noticias con nosotros A ustedes los esperamos el año que viene Allá en febrero Gracias, Santo Bueno, gracias ¿Vas a estar el año que viene con nosotros? Por supuesto Sí, sí, sí Me quedo más tranquilo Sí, además febrero es el mes de mi cumpleaños Bueno, pero vamos a ir todo a tu casa Así que voy a estar también disfrutando de un año más Y bueno, agradecerte a vos principalmente por haber confiado en mí Para acompañarte en esta locura radial Sabíamos de tus actitudes Sabíamos de tus actitudes Queríamos corroborarlas al aire Gracias, gracias Y aparte la buena onda y la familiaridad que se armó acá, ¿no? Sí, sí Hay que hacer un programa a las 5 de la mañana A las 6 de la mañana En este caso a las 6 Con la onda como si estuviéramos a las 10 Y en esto también colaboraron mucho los operadores Sí Con las ráfagas musicales ¿No? Poniendo el humor Porque esto se hace entre todos Sí, lo técnico es fundamental Viste que el operador lo tienen El operador es como el director de cámara en un canal de televisión Totalmente Es parte importante Hacia el conjunto Sí, sí, sí No es el tipo que está detrás del vidrio en la pecera Nosotros queremos que también forme parte Porque si no el programa no tendría este ritmo que tiene Sí, sí Con las ráfagas El año que viene vamos a ver ya si ponemos algunos hacks Viste, consideran poner algunos risas y esas cosas Pero este año no quisimos apurarlo demasiado a los operadores Queríamos conocernos Y la verdad que la hemos pasado muy bien con todos Perfecto Bueno, Franco que nos está filmando Esto va a estar en YouTube, en Internet Y como dicen los chicos Viste que tienen para resumir cuando no se les ocurre más nada Dicen, y nada Entonces señores, y nada Y nada más que desearles un feliz año nuevo Chau Hasta febrero del año que viene Y como dice Cénica Sean buenos Chau Levantamos de cubo para desearles lo mejor ¡Felicidades! ¡Nacional! ¡Nacional! ¡Felicidades!